Hace 15 días la Dirección de Infraestructura, a través del Área de Urbanismo de la Alcaldía de Masaya, notificó a dueños de negocio y casas particulares sobre la sustitución de rampas vehiculares que se encuentran en distintos barrios de la cuna del folclor. Retiro de lo que son las rampas, como parte del ordenamiento urbanístico que estamos haciendo en la ciudad de Masaya. No, pero con el ánimo de estar en un ambiente más ordenado. Durante el trabajo, algunos pobladores manifestaron su inconformidad ante la actuación de la Alcaldía de Masaya, argumentando que desconocían de los trabajos que realiza la municipalidad. Bueno, pero doy la pregunta, ¿cree que con esto va a dejar de inundarse Masaya? ¿Por qué solicitó eso? Nosotros necesitamos visitar a Urbagino. ¿Por qué no manda una notificación antes de tomar esa noticia? ¿Se notificó? ¿Usted tiene alquilado? Yo alquilo ahí, pero a mí no me dicen nada. ¿Por qué no vienen y aquí están las babosadas, lo que uno hace, eh? ¿Cómo le tienen que decir algo? No, al final. Permite a la gente. ¿Tiene una notificación de que yo vine con la notificación? ¿En el cuarto? Sí, a ver, ven. ¿Dice el mes de junio? ¿Pero que no te han entrado aquí? No, pero es otro cuarto. Bueno, se me llevó a un lugar, por favor. Ya anteriormente, de previo, se le había notificado a cada una de las personas que tenían rampas, ¿verdad? Que las retiraran del sitio o si no procedían, una vez vencido el plazo que se le establecía a cada uno de ellos. La alcaldía de Masaya hace el llamado a la ciudadanía en general que para arreglar la situación relacionada a las rampas para automóviles, se pueden presentar a la oficina de urbanismo de la municipalidad y de esta manera evitar donde se acumulan agua y basura, los cuales son foco de proliferación de vectores que amenazan la salud de los pobladores. ¡Gracias!